No me importa, la autoridad es la autoridad. Ya lo sabes. Es un país sin autoridad, es un país que se va para la mierda. Estas son parte de algunas declaraciones que dio Chedi García en su podcast La Hija y la May, una propuesta muy novedosa que junto a su hija Chelsea Bautista, pues vienen haciendo desde el año pasado. Este es un podcast que aborda diferentes temas donde Chelsea y Chedi discuten de una manera jocosa sobre temas sociales y no sociales. Si un policía, yo sé que podrán decir lo que quieran, lo que ustedes quieran decir. Los países tienen autoridades. Esta vaina ahora que la gente se está matando a golpe y le dicen vámonos y lo agarran por aquí y salen toda la familia con cubeta, con palo a darle a los policías. Coño, se les zafa, discúlpame la palabra, tú les metes un pito. Se les zafa un disparo y mata a uno de esos cobardes porque son cobardes. Déjense llevar, buscó un abogado y plantee su verdad en el destacamento, pero no se pongan a darse golpe con los policías. Por Dios, buscándose una desgracia para después hacerse la víctima en los medios. No, que son abusadores. Óyeme, abuso con los militares del pueblo, del pueblo hacia los militares. No, pero tú no dices que ellos. No me importa, la autoridad es la autoridad. Ya lo sabes. Un país sin autoridad es un país que se va para la mierda. Dejen la violencia, la agresividad, esa pedantería, esa prepotencia, que eso lo único que denota es falta de educación. La gente educada no anda violentando a las autoridades aunque ellos no tengan razón. Aunque no tengan razón. Ahora si él le dio un golpe o ya son cosas mayores. Pero si lo que está es pidiéndole un papelito, hasta que le ponga una multa, hasta que le lleve el carro. Usted va y busca su papel y pide cacao allá y no pasa nada. Es peor que le den un balazo para después salir la familia a decir que son unos abusadores. Lamentablemente tenemos que estar de acuerdo con Chedi García. Como sabemos, ella es una mujer que siempre ha sido dada a los temas sociales. Ella siempre habla sobre estos temas que nos importan y que mucha gente o que más nadie habla. Por lo menos no lo abordan con la misma constancia que lo aborda ella a través de sus medios de comunicación. Hay que admitir que lamentablemente aquí en este país nosotros no solemos, la mayoría de nosotros, de los dominicanos, no respetamos a las autoridades. Y es verdad que hay muchas autoridades corruptas. Hay muchos policías que nos respetan, que andan buscando los 200, los 500 pesos, los 1000 pesos. Pero hay otros que son serios y que andan haciendo su trabajo. Y si usted no le debe a ninguno, pues no le tema si ve que le están violentando sus derechos y usted está desarmado para el colmo. Y aunque esté armado como quiera, porque es que no se puede incitar a la violencia. Usted trata de mantenerse bajo perfil por la sombrita, como decimos aquí, con el fin de salvaguardar su integridad, de respetar a las autoridades y de esclarecer cualquiera que sea la situación que usted esté pasando. ¿Creen ustedes que tiene chedi razón con estas declaraciones? Yo pienso que sí, como ya dije. Pero déjenme saber ahí en los comentarios y recuerden, compartan este video.